bienvenidos a nuestro curso de asesoría de imagen en muchas ocasiones cuando buscamos una recomendación sobre nuestra imagen nos sucede que encontramos información muy general o no sabemos cómo clasificarnos en determinado tipo de cuerpo esto es si tengo cuerpo triangular pera reloj de arena etcétera para trabajar sobre nuestra imagen debemos ir puntualmente a lo que queremos resaltar de la misma es decir lo que nos gusta de nuestro cuerpo y lo que queremos disimular es porque puede ser que alguien tenga un gusto voluminoso y se sienta bien con este rasgo y además quiera resaltarlo mientras que en otras ocasiones una chica de gusto amplio puede querer disimular este rasgo es por esto que no podemos generalizar con tipos de cuerpo sino que debemos trabajar sobre los gustos y preferencias de cada persona en este sentido trabajamos lo que llaman correcciones ópticas que es trabajar sobre cada zona del cuerpo puntualmente ya sea para hacerla más visible para resaltarla o para disimularla o darle menos importancia en esta serie de capítulos trabajaremos zona por zona es decir busto cintura alta baja piernas brazos cuello etcétera para profundizar y conocer ese estilo que mejor armoniza con tu percepción del cuerpo apartamos de lo más general y es el trabajo de la figura según estatura aquí daremos consejos para estilizarla si sientes que tu estatura es muy baja o si sientes por lo contrario que es muy alta como decía antes si eres muy alta y te sientes cómoda con esta característica no es necesario que dejes de usar cuello cisne ni rayas verticales o si eres bajita y de busto grande y no tienes problema en este sentido debes seguir vistiendo de la forma que resalte esta característica de tu cuerpo estos son sólo detalles de estilo cuando requieras verte más alta o cuando tu estatura te cree algún tipo de complejo comencemos con mujeres altas es decir mayor a un metro con 67 centímetros el estilo aconsejable para esta estatura comprende ropa con cortes adornos detalles o estampados horizontales para equilibrar el ancho sobre el largo capas de prendas superpuestas como chalecos chales adornos etcétera pantalones anchos zapatos de tacón medio para dar elegancia sin sumar mucha más estatura y en este caso debemos evitar las faldas muy cortas porque dejan ver gran parte de la pierna y por lo tanto la hacen ver más larga accesorios pequeños porque se pierden con la estatura y jerseys de cuello alto o cisne ya que estos te hacen ver más alta pasamos a las mujeres de estatura intermedia esto es de un metro con 60 centímetros a un metro con 67 centímetros el estilo aconsejable para esta estatura comprende accesorios de tamaño mediano si son muy grandes o anchos crean demasiado peso visual en un punto y lo que interesa es alargar la figura faldas hasta la rodilla para no crear cortes de color que hagan ver las piernas más cortas y zapatos de tacón medio o alto en este caso debemos evitar estampados fuertes y con grandes dibujos que ensanchen la figura hacia los lados y pantalones muy anchos que también hacen ver más cortas corta la figura y por último tenemos las mujeres bajas que corresponden a las que tienen menos de un metro con 60 centímetros el estilo aconsejable para esta estatura comprende prendas que añadan verticalidad como cortes cuellos en ve cierres a lo largo cierres verticales con botones o cremalleras etcétera pantalón recto sin vuelta o sin dobladillo al final del pantalón para no acortar la pierna faldas por encima de la rodilla para que no se vea muy corta la parte inferior vestidos de un solo color o combinados con la misma intensidad y gama para que el cuerpo se vea alargado y sin cortes en cintura zapatos de tacón medio o alto tops y vestidos de cintura alta para alargar la parte inferior del cuerpo mangas tres cuartos para que los brazos se vean más largos pocos accesorios y todos en proporción adecuada al cuerpo en este caso debemos evitar los pantalones anchos y con dobladillo fruncidos tobilleros y piratas ya que ensanchan la figura y no la estilizan faldas plizadas y de largo hasta media pantorrilla ya que jalan visualmente la figura hacia abajo y también las faldas largas accesorios grandes también debemos evitar prendas holgadas ya que es mejor las que estilizan tops que marquen la línea de la cintura ya que hacen un corte en la línea vertical del cuerpo detalles tipo volantes y lazos por su peso visual y pinzas laterales en los pantalones estos consejos de estilo como decíamos antes son generales y se refieren sólo al tema de corrección de la estatura ya en próximos capítulos pasaremos puntualmente a la corrección óptica sobre cada zona del cuerpo cuello busto cintura piernas brazos manos etcétera en la caja de descripción encontrarás un link a nuestra web donde puedes descargar esta guía de estilo según tu estatura y hasta aquí el tema de hoy gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda belleza y asesoría de imagen por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo esto con nuestro podcast diarios de notimoda en la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios stylepoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza